Estimado usuario, evita sanciones. No te quites la mascarilla ni la pantalla facial. No ingieras alimentos y ningún tipo de bebidas dentro de trenes y estaciones. Respeta las normas. Cuida tu metro. Es muy pronto como para hacer un análisis claro. Creo que el partido fue muy cambiante. Evidentemente tuvimos algunas situaciones que el VAR no nos favoreció. Y seguramente hayan sido correctamente cobradas. Pero distorsiona un poco y desconcentra. Y yo creo que habíamos empezado muy bien. Y una serie de cosas nos distorsionaron. Nos quitaron la presión que teníamos. El peligro que llevábamos. Creo que al principio los pudimos sorprender con la posición de Alex detrás de los dos delanteros. Pero a medida que no concretábamos y que sabíamos que también hipotecábamos un poco la recuperación de balón. Porque disponíamos de mucha gente en ataque. Y no concretábamos y Panamá se hacía dueño del balón. Comenzamos a salir a destiempo. Nos empezaron a entrar por los costados. Y bueno, eso empezó a generar situaciones quizá no claras de gol de Panamá. Pero sí estaban cerca de nuestro barco. Eso empezó a quitar confianza. Nos dio un poco de nerviosismo. Y bueno, hay dos situaciones. La primera fruto de una infracción penal. Y la segunda un poco una distracción. Porque nadie acompaña al delantero que ataca el espacio. Y tampoco cubrimos bien la posibilidad de los jugadores que estaban en área. Y bueno, y nos vamos al medio tiempo. En una situación muy complicada. Porque el golpe era duro. Además, la necesidad de tener que hacer algún cambio obligado. Como fue el de Albert. Y bueno, ahí retocábamos. Sobre todo apelamos a tener tranquilidad. A no desesperarnos. A buscarlo. A mantener el orden. Algunos otros procedimientos de ataque. Volvíamos a la formación habitual nuestra. Y creo que sobre todo en base a mucho carácter, temperamento. Comenzamos a recuperar más lejos de nuestro barco. Y empezamos a llevar peligro a la selección de Panamá. Y bueno, un poco en base a la calidad de los futbolistas. Que en definitiva son los que toman las decisiones en el campo. Y es el momento del jugador. El partido. Los dos goles vinieron por la capacidad individual. Fruto de estar cerca de... Teniendo posibilidades de gol. Cerca del arco. Se dieron dos chances. Y pudimos concretar. Y dimos vuelta el tanteador. Y después, bueno. Cambió el partido. Nuevamente nos dedicamos a contragolpear. Y a esperar que Panamá se viniera y pusiera gente en ataque. Y nosotros ver si podíamos salir rápido y concretar. Un poco el cansancio. Un poco la mala puntería. Hizo que no pudiéramos aumentar la diferencia. Y yo creo que la calidad individual, ¿no? Porque aún está el gol anulado. De una factura muy alta de Kioto. Y después las situaciones. Aparte, desde lo colectivo, diríamos que comenzamos a presionar un poco mejor. A recuperar más rápido el balón. Y a tener los atacantes mejores posibilidades al momento de recuperar. Porque nos encontraban situaciones favorables. Y bueno, y le repito. Y después, un tema de calidad individual. Que tomaron buenas decisiones. Y ejecutaron bien algunas acciones. Que fueron lo de Alex y lo de Romel. Que permitieron dar vuelta al tanteador. Con respecto a la última parte de la pregunta. Tiene un golpe en el pie. Fruto de esa posibilidad que tenía en ataque. Y se barrió el defensor. Tenía dificultades para apoyar. Y bueno, por supuesto, la salud del futbolista está por encima de todo. Y no dudamos, de acuerdo al informe de la sanidad, en sustituirlo. No hay ningún diagnóstico todavía. Esperemos que sea solamente un golpe. Y con respecto a lo otro. Los torneos, como hablamos. Hay un montón de situaciones un poco imprevisibles. Y hay imponderables que suceden. Estas decisiones del VAR. Alguna situación que cambió un poco el juego. Como algún gol errado. O la situación del penal que no era una chance clara de gol. Y eso va influyendo en el trámite del juego. En el resultado. Sobre haber tenido capacidad para remontar el tanteador. Y haber quedado con los tres puntos. Y por supuesto, es una demostración de carácter. De compromiso. De un grupo que quiere lograr cosas importantes. Y bueno, cuando los partidos... Teníamos muy claro que el partido era muy parejo. Como van a ser cada partido que nos toque jugar con Panamá. Las diferencias van a ser muy pequeñas. Entre un equipo y otro. Y el resultado, por supuesto, que es imprevisible. Y bueno, aprovechar las posibilidades. No desesperarnos. Debemos creer en la expresión del equipo. Y en la capacidad de nuestros futbolistas. Y sobre todo, tener mucha actitud. Saber que no existen posibilidades de repetir estos partidos. Entonces, aprovechar cada posibilidad que tienen los futbolistas. De hacer buenas presentaciones. Y bueno, demostrar por qué están en la selección. En la medida que sea necesario. Porque no se recuperan, sí. Por supuesto, hay que apelar a futbolistas que estén en buenas condiciones. No me animo a decir. Yo creo que lo de Alex y lo de Rommel está más relacionado a un tema de fatiga. Y ver cómo evoluciona Albert. Porque sabemos que ni Edwin ni Carlos van a estar para el próximo partido tampoco. Entonces, en base a los futbolistas que podamos contar. En las condiciones que estén. Y bueno, y ver el partido. Dedicarnos a preparar el partido con Qatar. Ver con qué futbolistas iniciamos el juego. Para el próximo partido, primero ver las condiciones y qué futbolistas contamos para el partido. Y luego, bueno, comenzar a armar un poco la idea para enfrentar a una buena selección como es la selección de Qatar. Y claro que me voy satisfecho y contento por la respuesta y por el carácter y por la capacidad para revertir un resultado frente a una selección muy dura. Jugando al fútbol, nunca recorriendo al golpe. No intentando nada que no sea volcar el trámite del juego en favor nuestro y aprovechar las oportunidades. Así que, por supuesto que estoy muy contento por el resultado, por la actitud. Y muy conforme también por el rendimiento. Que es lógico que tiene cosas a corregir. No deberíamos sufrir tanto en cada envío aéreo, por ejemplo. Pero bueno, es algo a corregir, a mejorar. Que no solamente se mejora con los cabeceadores, sino en los duelos que hay por los costados. Y no permitir que en forma tan fácil nos pongan pelotas en el área. Si nosotros no nos adelantamos a los rivales en la próxima fase, que sí ya la tenemos segura. Solamente nos interesa preparar el partido con Qatar y ganarlo. Por supuesto que sí. Jugar para quedarnos con los tres puntos. Porque primero que es un objetivo que tenemos. Jugar un partido contra una selección diferente. Otro estilo. Otra cultura deportiva. Y lo vamos, por supuesto, a jugar para ganarlo. Más allá del pasaje que ya lo tenemos. Pero no por ver quién nos toca para enfrentar. Sino porque debemos tener ese objetivo cada vez que entramos a un campo. A ganar el partido. Y bueno, los rivales después irán surgiendo en la medida de los cruces y las posibilidades. No estamos en condiciones nosotros de elegir rivales. Ni de ponernos a... Nosotros somos un equipo de buenos jugadores. Que venimos superándonos. Que venimos aprovechando cada fecha FIFA y cada posibilidad de juntarnos y de competir. Y de ninguna manera vamos a desperdiciar un partido. Imaginando o especulando con un resultado deportivo. Que aparte no asegura nada elegir rivales en la segunda fase. Así que desde ya, por supuesto, que vamos a jugar para ganar ese partido. Metro de Panamá